Tragicas noticias para Supervivientes 2022 y Jorge Javier Vázquez por un nuevo histórico fracaso en Telecinco. Atentos a la última hora, la noticia bomba del día es la siguiente. Supervivientes sigue bajando pese a liderar la noche por ser la novedad, el programa novedoso de Telecinco y el caballo de Troya de la cadena sigue bajando hasta el punto que ha bajado dos puntos y medio respecto a la primera gala. ¿Esto qué significa? Esto se traduce primero en una gran preocupación en Telecinco porque si en cada gala van bajando dos puntos y medio, cuando pasen cuatro galas han llegado al unidígito. ¿Qué sucede? Que con un 19% de audiencia han generado dos puntos menos que la gala anterior y, atentos, no solamente dos puntos sino más de seis puntos por debajo que la vez anterior de 2021 que generaron un 26,1% de cuota. Ahora han llegado a un 19,4% y esto todo está atribuido a Jorge Javier Vázquez, a la docu-serie de Rocío Carrasco y a que van a implementar cambios, si la cosa sigue así, en Supervivientes con el apartar de manera inminente a Jorge Javier Vázquez y darle mayor protagonismo a Ion Aramendi que generó un muy buen dato de audiencia el pasado domingo, ya que, como sabéis, pese a ser domingo el debate que no era ni siquiera la gala de Supervivientes, pues fue vista la gala por las mismas personas que el jueves. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que en la dirección de Telecinco, de Mediaset, hay una preocupación extrema porque no es lógico que un reality show, a medida que pasan las semanas y los capítulos, vaya perdiendo seguidores en lugar de generar más adeptos. Esto va a acabar muy mal para Jorge Javier, quien está muy preocupado por los datos de audiencia. Ya sabéis que el histórico fracaso fue la semana anterior porque generaron el peor dato de audiencia de todos los estrenos de Supervivientes, con casi 10 puntos por debajo del año anterior y del año 2019 cuando generaron un gran pico de un 30% de cuota cuando participaba Isabel Pantoja. Y ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahora nos encontramos un programa que cada vez tiene menos tramas, que cada vez la gente se cree menos y que cada vez está teniendo menos audiencia. Entonces, esto de cara a los contratos publicitarios es un problema muy grave que pinta fatal si tenemos en cuenta que, ya os digo, la primera gala del año 2022 genera un 21,7% de cuota que es irrisorio frente al 30,3% que generaron en el año 2021, pero es que la segunda gala baja todavía más, a un 19,4% frente a la gala primera, un 26,1%. Entonces, yo creo que las cifras son bastante evidentes, que hay una bajada tremenda de audiencia respecto de un año a otro y una bajada respecto de la primera semana a la segunda, que es precisamente lo que os advertí, que la gente ve el programa por decir, bueno, esta es la novedad y luego se encuentran, pues, con un ioborricos, que es lo que estamos viendo. No sé qué os parece, para mí esto es un fracaso porque si cada programa bajan dos dígitos, cuando lleguen y pasen cuatro programas están en un 10%, o sea que fracaso absoluto, no sé qué os parece, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!